Está próximo a los 50 goles de Gatito Libre en su carrera. ¿El Parque San Martín? El Parque San Martín. El talentoso coloniense Villagrande, tiro libre, ponía a los Andes 1, Deportivo Merlo 0. Y Ramón no llegaba y los Andes comenzaba a ganar el partido. Qué mal está ese área, ¿eh? En general la cancha, ¿eh? Merlo ha tenido pisos mucho mejores, ¿eh? Buena escapada, buen pelotazo, la llegada del León Espósito y por arriba, de Herrera pone el empate, Espósito para el Deportivo Merlo. ¿Cómo ha llegado con más facilidad en los últimos partidos de que está Cucho Correa al Deportivo Merlo al gol, eh? Que era una de las falencias que tenía este equipo. Ha levantado mucho. Y otra vez el León Espósito va a aparecer para el equipo del Deportivo Merlo. Ahí está la definición. Por abajo de Herrera y Espósito pone el 2 a 1 para el Deportivo Merlo. Segundo tiempo, Daniel. ¿Sigue atacando Deportivo Merlo? Y va a llegar un amigo nuestro. ¿Y Pocho? Ahí está el Pocho Ferraresi. Muy buena definición por arriba. Primero la bajó con el pecho. Y la vuelta al gol del Pocho Ferraresi. Adolfo Seferino Ferraresi. Otra vez lo vamos a ver. El gol del Deportivo Merlo. Osvaldo, más allá de que los Andes no sea medida porque no ha tenido un buen campeonato, estas son las cosas que a uno le hacen pensar cómo Merlo puede estar peleando por el deceso cuando de pronto tiene jugadores y equipo como para estar un poco más arriba, ¿no? Seguro. Bueno, habrá que ver ahora si Chaco y todo eso, si puede haber algún equipo del interior de descienda, por ahí se puede sacar algún permanencia. Para mí no fue penales, ¿eh? Sí, realmente... Me quedan dudas. Herrera va a chocar con el Pocho Ferraresi y le va a pegar Codina. Qué buen sabiero, ¿no? Ariel Codina. Muy buen sabiero del Deportivo Merlo. Y a ver, ¿el arquero para dónde va? Para el otro. Ganeó, ¿eh? Y Merlo goleaba el equipo de Cucho Correa, cuatro jugadores. Qué golazo. No podía llegar y era mono.